Tu despedida para mí fue tu lugar Será que te llevo a la luna Y yo no supiera hacerlo así Me estaba buscando Por la calle gritando Que eso me estaba matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un hueco tomando ¡Cómo dices! ¿Quién es que yo sin mí? Dime que pueda ser feliz ¡Eso no me! 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 ¡Eso no me!